muy buenas a todos y bienvenidos al teleonauta soy paco domínguez y hoy vamos a hablar de un clásico del franco belga de una de las colecciones más antiguas más longevas y más importantes del franco belga sobre todo de la parte belga más que franco vale estamos hablando de tiff y tondú esto nos lo ha traído dolmen en esa maravillosa colección que la colección fuera borda en la que están trayendo un montón de clásicos de la escuela belga como johann y pirluit como natacha como ver y yo como casacas azules los hombrecitos etc vale esto a mí me ha sorprendido muchísimo yo tengo que decir que yo desconocía la existencia de tiff y tondú hasta que lo ha sacado dolmen yo no no conocía al igual que otras de las cosas que ha sacado dormen como natacha o casacas azules o johann y perluy los conocía desde hace muchos años y había leído de pequeño parte de esa producción tengo que decir que tiff y tondú es que no me sonaban de nada no los conocía de nada y cuando cuando en foros en internet empezó la gente a decir algunos de estos que hay en el tiff y tondú que esto es una maravilla pues esto hay que echarle un ojo para tiff y tondú bueno primero primero me voy a poner os voy a poner un poco en antecedentes antes tiff y tondú empieza en 1938 fijaros fijaros en 1938 no ha llovido cuando superman vale o sea casi cuando los dinosaurios dominaban la tierra era fernan dineu al dibujo el creador de tiff y tondú y bueno hizo varios varios álbumes y enseguida bueno pues luego le sustituyó will will a dibujo que es will es el que dibuja este este álbum este este integral que ha sacado ahora ahora os cuento un poco alguno dirá coño pero no tiene los primeros números no no vale dolmen igual que hizo con con johann y perluy no ha optado estos son los álbumes 16 17 y 18 fijaros lo que os digo vale pero tiene su razón de ser porque porque al guionista y dibujante original como digo le sustituyó will al dibujo y una serie de guionistas fueron haciendo diferentes álbumes hasta que llegó rossi este se llamaba maurice maurice rossi y bueno maurice rossi empezó a hacer álbumes álbumes y hizo más de creo que 12 12 álbumes le dio a la serie un carácter muy fantástico muy 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 fantástico y bueno quizá sería una etapa bastante bastante digamos afamada o aclamada o por público y crítica y luego llega otro maurice maurice tilleux el de gil pupila y es justo aquí justo dolmen ha empezado con la etapa de este guionista porque este guionista lo que hace es llevar la serie por otros derroteros llevar la serie al género negro al género negro al género policiaco vale pues como black y mortimer o en ese en ese tono franco belga pero a mí me ha sorprendido muchísimo primero porque todavía en la primera de las tres historias que hay sigue habiendo elementos sobrenatural vale más que sobrenatural digamos elemento de ciencia ficción no hay nada sobrenatural no hay poderes no hay espíritus no hay no más que elemento sobrenatural digamos ciencia ficción sí que hay un elemento de ciencia ficción imposible en el mundo real pero bueno pues aquí aquí sí hay un personaje que es invisible vale bueno entonces pero todo es una trama de policiaca de misterio en el segundo lo mismo el segundo la segunda historia que ocupa este integral lo mismo sigue siendo misterio sigue siendo una trama policiaca con una aparece una condesa kiki que luego saldrá también en la en la siguiente historia con lo cual creo que será recurrente y está muy bien también está muy bien traída y la tercera historia es magnífica la tercera historia o sea las dos primeras son muy entretenidas son dos historias policiacas que están bastante bien hiladas bastante bueno la tercera es una historia muy buena y sorprende sorprende porque esto claro al ver el dibujo de Tiffy Tondú como pasa con muchas de la colección fuera a borda pues es un dibujo más caricaturesco y tal pero claro cuando cuando los protagonistas empieza el cómic y unos señores llegan a un faro que está en una isla a dar el relevo y se encuentran los dos fareros colgados ahorcados pues tú ya te quedas un poco hostias esto todo para niño no es es verdad que no se ve nada se ve un plano desde detrás se ven los pies colgando y los otros un plano de los que están mirando asombrados o sea no te muestran primeros planos de la cara moratada y del personaje colgado ni nada pero sí que es verdad que claro esto para un niño solo que es un niño de 9 o 10 años y es duro acaban de matar a dos personas y las han ahorcado las han colgado ahí vale entonces en ese sentido y luego es una historia de misterio muy muy guapa vale los protagonistas Tiff y Tondú son dos tipos dos investigadores dos hombres de acción dos caballeros es muy curioso porque están muy alejados del héroe pool del Indiana Jones del héroe que salta de un tren en marcha de un camión y que se rompe la camisa y eso de un Doc Savas un Indiana Jones un o con el de la momia un héroe más de acción sino que son pues dos señores que van vestidos impecables en ese sentido se parece más a Pleki y Mortimer como he dicho antes son dos señores que van uno va con corbata y el otro va con pajarita son mortales son dos investigadores vale son dos señores mayores que viven juntos que viven en una casa y pero no son pareja vale pues podrían ser pareja voy a decir vale estos señores dos señores mayores que viven juntos en una casa pero sin embargo pues se ve cuando aparece la condesa por ejemplo que le gustan las señoritas las señoritas de Womberg vale las señoras de Womberg entonces son dos investigadores perspicaces uno de ellos es calvo vale Tiff es calvo y Tondú tiene pelo y barba pero los dos son corpulentos son fuertes no son no son atléticos no son el héroe atlético musculado de Marvel vale que todos son musculados hasta el científico hasta Reed Richards va con el traje ajustado y tiene cuerpazo de futbolista actual vale con los altos milagres marcados y tal no no aquí son dos hombres gruesos dos hombres los dos con sobrepeso pero que son dos hombres sí que son de acción en el sentido de que si tienen que darle un puñetazo a alguien se lo dan si tienen que sacar la pistola y disparar sacan la pistola y disparan vale pero no son el héroe atlético el héroe que salta no son ese tipo de aventuras son más como digo más cercanas a Sherlock Holmes o a que a Indiana Jones vale a pesar de que tener en algún momento elementos de ciencia ficción o de o alejados de la realidad estos tres álbumes para empezar para mí ha sido una delicia una maravilla o sea yo me lo he pasado como un enano leyéndolo la edición de dolmen la edición de dolmen como toda la línea fuera gorda muy bonita pues eso tabuladura no está mal de precio porque son 30 euros y trae tres álbumes europeos a 10 euros en norma estamos acostumbrados a a a álbumes cuando son sueltos por los integrales de norma también están muy bien de precio pero bueno cuando son sueltos a 12 entre 12 y 14 12 y 14 euros espero que sigan con este Tiffy y Tondú que sigan con todas estas historias de Tijex e incluso luego después viene Desverge el del escorpión vale hay como 45 álbumes 45 46 hay muchos álbumes porque ya como hemos dicho desde 1938 se lleva publicando esto y a mí me llama una cosa la atención antes he dicho que no conocía nada de Tiffy Tondú falso falso y esto a muchos os va a chocar os va a sonar vale cuando Maurice Rossi hizo la serie sacó en 4 o 5 álbumes empezó a sacar a un villano que era Mr. Chock Mr. Chock un tipo que iba impecablemente vestido con smoking pero que llevaba una máscara metálica yo en librerías he visto álbumes que se llaman Chock protagonizados por este villano vale es un spin-off lógicamente pero como en el caso de Matafucaz que comenté en el vídeo nos ha llegado antes el spin-off no antes que Tiffy Tondú porque Tiffy Tondú ya se publicó en revistas aquí en España ya se publicaron algunas historias de algunos álbumes en revistas pero sí en la edición bonita en álbum tapadura y tal pues sí que nos ha llegado antes Mr. Chock que por esto está también muy bien ahora de echarle un ojo nos ha llegado antes que Tiffy Tondú sí que Tijex decidió no sacar a Mr. Chock porque veía que ya había salido bastante y entonces decidió en vez de encasillarse que siempre se peleen contra el mismo villano que a mí es algo que no me suele no me suele gustar o sea me suele gustar que un villano salga en el álbum 1 o en el álbum 2 y luego salga otra vez en el álbum 7 eso sí eso siempre mola que se revisite y tal pero no siempre el mismo villano siempre el inspector gadget siempre contra el tipo que acaricia al gato o sea siempre el mismo villano a mí no me no me hace tanta gracia en estos tres álbumes no se repite villano no se repite son totalmente diferentes los tres además que es que el tercero no hay o sea es 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 que no quiero hacer pero el tercero como he dicho es muy buen álbum y joder es para echarle para echarle un ojo vale como digo y no se repiten no se repiten villanos en ningún momento incluso en alguno de los álbumes pues son los villanos son ladrones o gángsters de medio pelo que tampoco tienen mayor no son un villano carismático un villano que los tres álbumes están de maravilla pero no son villanos carismáticos villanos aquí demuestra a ti que no hace falta que los villanos yo no estoy diciendo con ello que no hace falta nunca que los villanos sean carismáticos que nombre por dios para que nadie me coja que hay villanos maravillosos y además yo soy de los que siempre digo que los superhéroes o los héroes en general héroes y superhéroes no hay igual del franco belga que del zumeto siempre según la galería de villanos que tengan eso hace que sean más interesantes si tienen una galería de villanos buena esos héroes sus aventuras sean muy buenas pero no tienen por qué ser como digo villanos carismáticos Ken Parker tiene una galería de malos sensacionales 32 números de Ken Parker que no ha repetido un solo villano creo recordar bueno si hay uno si hay un ladrón si hay un ladrón que ha salido en varios Ken Parker pero normal no ha repetido y sin embargo todos son malos muy interesantes muy muy buenos personajes muy bien definidos muy buenos malos muy buenos villanos vale entonces creo que no tienen que ser un villano característico como Doctor Muerte que salga en 40 números y que sea la hostia puede ser un villano que sea el jefe de una banda de delincuentes y ser un magnífico villano bien definido con interés y que no vuelve a salir luego en el resto de la serie y ya está bueno espero que os haya gustado el vídeo que no me haya enrollado mucho y que bueno que nos haya llamado la atención este Tiffy Tandú que es una una maravilla y yo lo recomiendo recomiendo yo me ha encantado y y los siguientes números los seguiré con interés porque porque me ha gustado muchísimo vale como digo siempre lees cómics y hasta el próximo te hago nota un saludo a todos un saludo a todos